La fuerza en ella es muy potente. Bienvenidos a Museo Xbox, donde la historia se vuelve realidad. Hoy, Xbox 360 edición Star Wars. Era otoño del 2011 cuando por fin pudimos sentir toda la fuerza de esta gran consola, cuyo diseño está inspirado en el par de droides más famosos de un millón de parsecs a la redonda. La consola, mayormente blanca y con algunos detalles en azul, nos recuerda a R2-D2, sin el cual ni Anakin ni Luke habrían logrado tantas hazañas espaciales. Por tanto, esta Xbox 360 R2-D2 fue el compañero perfecto para todas las aventuras fuera de este mundo que vivimos con esta gran consola, que para 2011 ya contaba con un catálogo muy, muy vasto. ¿Y qué sería de nuestra consola inspirada en R2-D2 sin su fiel compañero X-Tripio? Queremos decir C-Tripio, el brillante y dorado amigo de R2. En este caso, la inspiración no se limita únicamente al acabado y al color, sino también a la parte inferior, en la que podemos observar sus cables, justo como en varias de las cintas de esta popular franquicia estelar. Y es que desde Camino hasta Coruscant, desde Zera hasta Reach, fue aquí donde pudimos disfrutar de decenas y decenas de aventuras en cualquier planeta imaginable. Después de todo, enfrentar el miedo es el desafío de un Jedi. Fue con esta consola que pudimos experimentar la fuerza como nunca antes, porque siempre supimos que nuestras habilidades Jedi, o Sith, estaban más allá de los mandos, o más bien, nuestra energía era el mando. Pues esta consola incluía el Xbox Kinect y el juego Star Wars Kinect, en el que podíamos demostrar que todos eran unos padawans a comparación nuestra, enfrentarnos a un rancor, correr en carreras de pods, y hasta bailar con los mejores ritmos de la galaxia. Ah, es cierto, no todos aquí hablamos binario, pero lo que esta Xbox 360 quiso decir fue, los detalles, la fuerza está en los detalles. Y no, no nos digan que no. Si tuvieron esta consola, también la encendían como todos unos Jedi, gracias al botón de encendido Touch de la Xbox 360 Slim, que dicho sea de paso, posee un tono diferente al que estamos acostumbrados. Azul, azul Jedi. Un capítulo más de Museo Xbox este fue, ¿Qué obra seguirá? ¿Qué consola o control tiene tus detalles favoritos? ¿Será otro objeto que nos transporte en el tiempo o a un lugar muy, muy lejano? No se olviden de suscribirse, activar la campanita y regresar a descubrir más piezas aquí, en Museo Xbox. No se olviden de suscribirse, activar la campanita,